Como ven ustedes, son 14 puntos, incluyendo las cuatro centrales de autobuses que existen en la Ciudad de México, en los cuales estos transportes públicos cobrarán del punto más cercano, en el caso de Indios Verdes, hacia el Aifa, 50 pesos, y los puntos más lejanos, como son Perisur y Santa Fe, Toreo, 150 y 125 pesos. Son vehículos dedicados que van a estar saliendo en función de los horarios que tengan las aerolíneas. Esta información ya se transmitió a las aerolíneas y las propias empresas de autobuses y de vehículos dedicados están haciendo la difusión correspondiente. ¿Cómo vamos nosotros a manejar los tiempos de espera en el aeropuerto? Actualmente, en el sistema aeroportuario mexicano, cuando se va a tomar un vuelo nacional, se piden que estén dos horas antes y para internacionales tres horas. Como ven ustedes, los tiempos para trasladarse al Aifa en relación al aeropuerto de la Ciudad de México estamos en desventaja relativa, porque son tiempos mayores, como ya se ha venido expresando a través de todas estas últimas semanas y meses. Con los desarrollos tecnológicos que tiene el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, la solicitud hacia los pasajeros va a ser que se encuentren una hora antes para vuelos nacionales y dos horas antes para vuelos internacionales. En ese sentido, si hacemos los comparativos de los tiempos de espera, en todos los casos con excepción de la ruta del toreo estamos con minutos a favor, es decir, el tiempo que se van a tardar en trasladarse de más al aeropuerto Felipe Ángeles será compensado con los tiempos de espera que estén en el aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Cómo es que va a funcionar este sistema expedito para que puedan los pasajeros pasar rápido a las salas de última espera? Como ven ustedes, en la parte superior tenemos un procedimiento que es el tradicional, el que se utiliza de manera asistida tanto para el pasajero como en el equipaje. Aquí cabe destacar que las aerolíneas se tardan… el tiempo que más se utiliza en esa documentación del equipaje es en la colocación de las etiquetas a sus maletas que van documentadas. Y si ven ustedes aquí en la parte de abajo, en el esquema B, lo que tenemos es que utilizando los sistemas electrónicos que vamos a tener el aeropuerto abatimos los tiempos de 45 a 50 minutos en el sistema tradicional a 18 minutos. Eso es nada más en la documentación. Posteriormente, una vez que ingresan, que hacen esa documentación, tienen que pasar por un punto de inspección. En el punto de inspección con los aparatos tradicionales nos tardamos en documentar de 35 a 40 minutos a 180 pasajeros, que es la capacidad aproximada de las aeronaves con las que vamos a empezar a volar a las seis rutas que existen actualmente en el aeropuerto Felipe Ángeles. Con los dispositivos electrónicos de seguridad de última generación que tenemos instalados, el equipaje de mano va a ser procesado en esta detección de posibles sustancias peligrosas en un promedio de 30 segundos. Y eso nos permite abatir de los 35 a 40 minutos que se tardan los pasajeros en pasar por los puntos de inspección a 15 minutos nada más, para llegar posteriormente al abordaje. Como ven ustedes, son 33 minutos lo que necesitamos para documentar a un grupo de pasajeros de 180 para que desde que lleguen a los mostradores o a los kioscos instalados para este efecto hasta que lleguen a las salas de última espera.